Más información www.youtube.com www.youtube.com Miren como llega la cabecita Me vas a poner así para las fotos nomás ¿Así? ¿Me la llevo para la casa? ¿Quién la ves el tren en España? Ahí, ahí esa, la segunda y la primera ¿De la primera? ¿Qué comiste? Veinte años de experiencia y te comiste Yo en accent, mira, yo en la derecha Igual quedan títanos un poquito Ah, esta buena igual Tienen que bailar Los que siguen, ustedes tres Éramos nosotros ustedes y nosotras Ustedes tres, no van a bailar No van a bailar ¿Cómo nos vamos a soltar al final? ¿Yo voy al medio? Yo voy a todo derecho Te vamos a poner donde el coach A ver, yo no me voy a dar una puta A ver, ¿cómo te quedan? Me voy a dejar de ir los lentes Me voy a dejar de ir los lentes y quizás no en el próximo año, pero solo una cosa es verdad, yo voy a ser campeón un día, te prometo. ¡Hey ole! ¿Todo bien? No puedo, no puedo, no puedo. No puedo, no puedo. Pero en el aire así, en el aire así se mueve. Y no sé, creo que en realidad no puedo tener como... No pueden mirarnos. Claro, claro. Maybe not today. Maybe not today. ¿Se ve o no? Yo cacho que hoy día voy a piquear... Oriana. ¿Voy cambiamos? Oriana. Oriana? Sí. Ok. ¿Mino Oriana subió? Sí. Solo puedo volar si, acento. Si me tiene un arranque, debería ser. El primer mapa es Breeze, crew attacks, TBK defense. El segundo mapa es Haven, crew defense, TBK attacks. El tercer mapa es Ascent, crew defense, TBK attacks. Ok, perfecto. Ok, chicos. Buenas tardes. ¿Vamos a Icebox? No, Breeze. Piqueamos Breeze, Haven piquen ellos y hacen tercer mapa, arrancamos de peso. Un ojo. Un ojo. De hecho, vamos a poner el medio. Un ojo en acento. ¡Franco. Un ojo. El tercer mapa es un nuevo mapa. Un ojo. Bye. Un ojo. Un ojo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Es si se escucha a esto todo? Si, se escucha, pero no se escucha tanto como pensé si iba a escuchar igual. Además muchachos, si no quieren escuchar sonido, que no van a en ronda, boludo. ¡Vamos! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Sentencia el mapa cruismo! ¡Vamos! ¡Vamos! Se pone 1 a 0 en la final. El Brice queda en casa. ¡Vale! 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 ¡Ya pasa más! ¡Vamos más! ¡Pum! ¡Muy buen aplauso! ¡Gületa! Lo que hacen mucho es foquear así. Se van desgastando. Se van desgastando las chances de estar al 100% cada uno de los mapas. Y sobre todo cuando un mapa se alarga tanto. Está presencial con todo el estrés, el nerviosismo, la tensión. Juguemos inteligente, no demos cara. Se abre, se abre Masino y el mapa se acaba porque Masino saca el 3K. Crew gana la selección de Spuria. Crew se expone 2 a 0. Crew gana la selección de Spuria. El mapa super bueno. ¿Alguien quiere alguien tomar? Tenemos que no tirar ninguna ronda. Jugamos tranquilos, jugamos bien a lo nuestro, se va a dar. Lo más importante en estos partidos es el ánimo, hermano. El ánimo, güey. Estamos abajo, vamos a estar abajo. Estuvimos abajo, empezamos a perder 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estuvimos arriba. El ánimo tiene que estar ahí siempre. Oye, el eco que gané 1 vs 4. 1 vs 4 con Chery. Exacto, ahora es 0 a 0, hermano. Ya estuvimos, ya estuvimos. No, nos confirmo con la alta caja, brudón. Arrancó una cera, brudón. Arrancó 4 a 3 ahora, brudón. Mira, mira, mira. Vamos a tener el mismo ánimo que toda la serie. Lo vamos a cerrar porque somos mejores. Háganme caso, hermano, y lo vamos a hacer, vamos. Uno, dos, tres. Crew. . Lo vieron a Kessnit en rampa de medio. Cuchillo eliminado de parte de Noswer. Popup Flash. Kessnit sigue molestando, gana tiempo. Sigue cantando la data, la info Se asoma de vuelta Y sentencia la partida Crew al Mundial, Crew clasifica Crew al Internacional una vez más Crew gana la serie Crew gana la Last Chance Qualifier Crew gana 3-0 ¿Qué más tenemos que hacer boludo? ¿Qué más tenemos que hacer boludo? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Ocho? ¿Vamos a casa? 3-0 Bien chicos, la concha de la lora Estamos con frutas boludo Estamos jugando muy bien boludo 40 más tarde Fue todo el plan, ¿no? Fue todo el plan, ¿no? Fue el plan de jugar doble triple R también, boludo Para llegar a 40 ¡Y mañana es 3 de cumpleaños! Lindo regalito, ¿eh? Vale, dale, el martes terminamos ¡Ah! Se lo entendí, muchachos ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!